Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. La gobernadora del departamento Auri Guerrero Bui, atendiendo la solicitud de 170 familias preocupadas por los subsidios entregados en 2009, pues hizo un recuento de todas las acciones que se vienen haciendo para darle aplicabilidad al subsidio, que recientemente fue ratificado por el Ministerio de Vivienda. Buenas noches, agradecerles que nos brinden esta oportunidad para comunicarnos con las 170 familias que fueron objeto de este beneficio. Si haces tu alusión, en el año 2009 se hizo un trabajo de la Administración Departamental en conjunto con la Caja de Compensación Familiar. Cuando llegamos a la Administración Departamental, encontramos que ese proyecto se había presentado, no había recibido el aval y mucho menos el proceso de financiación del Gobierno Nacional. Con la Oficina de Planeación empezamos a retomar la información con las dos funcionarias, tanto de Cajasay como del Gobierno Departamental. En ese momento, Elizabeth Tonil eran las que estaban muy pendientes del proceso. Volvimos a llevar a Asamblea Departamental y la Asamblea nos actualizó todo lo referente al otorgamiento de este subsidio. Y en el año 2013 recibimos la buena noticia del Gobierno Nacional de que había sido aprobado. El mismo ministro vino en el mes de febrero a entregarle a las personas la carta de intención que les anunciaba el otorgamiento de 11 millones de pesos por familia para hacer el tema de mejoramiento de sus viviendas. Este convenio es el convenio 027. Efectivamente, las personas en este momento se encuentran un poco angustiadas porque el convenio se vence el 30 de septiembre. Ya hicimos los trámites, la doctora Tatiana ahora nos contará con quiénes fueron los funcionarios que ya se hizo el trámite para la ampliación del convenio. ¿Qué estamos en este momento? Con la colaboración de planeación y de la Secretaría de Hacienda del doctor Charlie, buscamos a las personas, a los bancos que tienen sus fiduciarias que estuviesen, llamémoslo así, interesados en la administración de 2.003 millones de pesos para poder adelantar este proceso. Se consiguieron dos cotizaciones para poder montar el proceso licitatorio en la Oficina Jurídica de la Gobernación. Con la coordinación de la doctora Connolly se está en este momento montando el proceso licitatorio para el otorgamiento de la fiducia y automáticamente estaríamos iniciando con la inversión. ¿Qué sucede? Nosotros necesitamos como el convenio o el contrato tendría una duración mayor de este año o se prolongaría hasta el año entrante. Tenemos que tipificar el concepto de vigencias futuras y esta es la justificación para la ampliación de dicho convenio. Así que yo sé, las familias llevan esperando desde el 2009. Es apenas lógico que hoy quieran o mañana quieran o pasado quieran venir a tocar los cacerolazos, pero han venido esperando con paciencia desde el 2009. No sé si en esa época tuvimos la oportunidad de responderles afirmativamente, pero la misma definición del ministerio de venir a acompañar el proceso es una garantía de que se va a dar. Así que yo les motivo o les vuelvo a insistir en que tengan un fe y paciencia que son dos elementos fundamentales porque nosotros nunca nos quedamos cortos a nuestros grandes compromisos. Teníamos otros dos proyectos de vivienda, uno de vivienda nueva, uno de mejoramiento. Gracias a Dios el mejoramiento de las 41 familias ya va casi terminando. Hemos tenido dificultades como algunas casas que se han derribado, demolido cuando hemos empezado su intervención y estamos en el proceso de recuperarlo. Tenemos también el proyecto con el Banco Agrario que hace alusión a las viviendas nuevas que son 41, donde el Banco Agrario coloca 500 millones y el gobierno departamental 800 millones de pesos. También en este momento están en el proceso licitatorio para entregar este beneficio de estas viviendas. La mandataria seccional ha hecho a través de noticias hoy el firme compromiso con la ciudadanía que estos recursos no se perderán y que su aplicación comenzará a partir de la presente vigencia. Yo le informo a las 170 familias que la administración departamental asume, como decía una de las niñas cuando estuvimos, Félix, en la rendición de cuenta de jóvenes. ¿Quién nos garantiza que ese proyecto va a venir? Hablando de los computadores para los colegios y las aulas virtuales. El compromiso es mío. El compromiso de las viviendas sigue siendo mío. De la doctora Tatiana, la secretaria de Planeación del doctor Charly, con el encargo fiduciario y el empujarlo de la asesora jurídica para que así salga. Así que todos estamos, todo el equipo está en ese compromiso. Nosotros no vamos a desenterrar un proyecto de dos mil tres millones de pesos desde el año 2009 para que se nos extinga y se nos muera sin poderlo realizar cuando ya hemos concebido el aval del gobierno nacional. Quiero comentarles también que bajo el esquema del plan de fronteras, no tanto del plan de fronteras, sino del compas de fronteras, donde San Andrés ha sido incluido y reconocido como frontera, se nos pidió que llevásemos un proyecto que fuese menester introducirlo como compromiso del gobierno nacional en el presupuesto del año dos mil quince. Cabe anotar que el único departamento que se presentó con proyecto elaborado fue San Andrés. El doctor Charly tuvo la responsabilidad de llevar un proyecto de mejoramiento de vivienda. Ese es otro proyecto que venimos esperando hace tiempo. ¿De cuántas viviendas? Trescientas cincuenta viviendas. Trescientas cincuenta viviendas que fueran diagnosticadas en el año dos mil nueve, dos mil, dos mil diez, cuando se estuvo esperando con la, con el, con el DPS y el doctor Silvio Casagrande que se buscase la financiación. Estamos en este momento actualizando los proyectos, actualizando los presupuestos para confirmar ese proyecto. Y si eso es así, tendremos diez mil millones de pesos más para introducir en el proceso de vivienda. Así que, sabiendo nosotros el déficit, teniendo el compromiso de compas de frontera, que habla de cerrar brechas, donde una de las brechas que hace la diferencia entre el interior del país y las zonas de fronteras, especialmente los departamentos como el nuestro, es el déficit de vivienda que hay en nuestro territorio. Para Noticias Hoy, les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, Pausa Comercial, y continuamos con más información aquí, en Noticias Hoy. Continuando con toda la información que se desprende de la preocupación ciudadana por las demoras en la aplicación de un subsidio para la reconstrucción de vivienda, también conversamos con el secretario de Hacienda, Charlie Livingston, quien anticipó además que se han logrado cerca de diez mil millones de pesos para otro programa de reconstrucción de vivienda en todos los sectores de San Andrés. Así lo manifestó el funcionario. Nosotros radicamos el proyecto de diez mil millones de pesos para trescientos cincuenta viviendas. Ese proyecto fue acogido por el cómpas de frontera. En este momento, ese proyecto está siendo revisado en planeación nacional para ser viabilizado. Como explicó la señora gobernadora, el único departamento que llegó ese día con un proyecto definido fue el departamento de San Andrés. No llegamos a hablar de cifras, sino llegamos con el proyecto. Ese mismo día radicamos el proyecto y la semana pasada tuvimos una reunión con la cancillería que nos dijo, pues el único departamento que ha avanzado en ese tema ha sido San Andrés. ¿Qué papel juega la Secretaría de Hacienda? La gobernadora va y caza los negocios como diríamos por acá. Y el Secretario de Hacienda se encarga de ir a buscarle la plata. Entonces, por eso el Secretario de Hacienda terminó en ese proceso buscando los recursos para ese proyecto. Y esta semana nos pondremos en contacto con nuestro enlace en planeación nacional para ver cuándo queda viabilizado ese proyecto y para cuándo nos desembolsan los recursos para así poder llevarlo ante la Honorable Asamblea para adicionarlo a nuestro presupuesto y empezar su ejecución. Por su parte, Tatiana Pérez, la directora de planeación departamental, también se refirió al trabajo que se viene haciendo para afiancar la reparación de vivienda en todos los estratos sociales de San Andrés. Este proyecto tiene un valor de 2.003 millones de pesos. Por vivienda le estamos otorgando un subsidio a las personas de 11 millones de pesos. En este momento estamos en el tema del encargo fiduciario. Hicimos una convocatoria a todas las fiducias que quisieran participar del proceso. Se presentaron dos fiduciarias, que son las que en este momento están dentro del proceso del encargo fiduciario. Como les comentaba la doctora, pues debido a todo el proceso que tenemos que llevar, vamos a pedir una prórroga que va hasta el mes de noviembre. Estuvimos hablando con el enlace del Ministerio de Vivienda, que es el doctor Julio César Baez, quien nos está haciendo el acompañamiento. Aspiramos a que este proyecto se ha realizado satisfactoriamente. Tenemos un periodo de 18 meses para la ejecución de cada uno de los proyectos de vivienda y en este momento estamos desarrollando el encargo y haciendo la revisión de manera jurídica. Albacén Libia. Te invita a renovar tu ropa interior. Aprovecha las grandes ofertas. Brasier, 2.500 pesos. Panties, 1.000 pesos. Babydoll con el 30% de descuento. Lindos buzos. Pijama para niños con el 50% de descuento. Variedad de conjuntos. Reciba regalos por sus compras aquí en tu almacén Libia de la Avenida 20 de Julio. Otro aspecto informativo que se presenta en San Andrés tiene que ver con la reiterada denuncia de la población de los sectores de Natania, quienes vienen reclamando a la Policía Nacional mayor presencia para desarticular o acabar de un todo un sitio que se ha convertido gradualmente en un expendedero de drogas. Se trata del polideportivo del sector en donde los habitantes se abstienen de permitir que sus hijos lleguen a esparcirse, a recrearse por cuanto este parque está tomado por delincuentes que se dedican a la comercialización de todo tipo de alucinógenos. También los moradores de la sexta etapa del barrio Natania han alertado a las autoridades del departamento para que hagan mayor presencia con el fin de evitar que esta situación se siga registrando a fin de proveer a los niños de sitios para la recreación y el deporte. Continuando con todas las informaciones que se producen en la capital insular, recientemente el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Alain Manjarres Flores, salió al paso a las afirmaciones que en carta diría el presidente de la República hizo el exministro Duro Jómez. El funcionario a nivel central se refirió a una posible actitud vacilante de la Cámara de Comercio en darle aplicabilidad a un proyecto que busca la acuiponía en San Andrés. Sobre este tema, así lo expresó el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Bueno, primero que todo, creo que el señor Rudolf Holmes, creo que está un poco equivocado en su apreciación. Para todos los habitantes, es importante que conozcan que la Cámara de Comercio está liderando un proyecto con bancóldex impulsa, que tiene dos componentes, una energía solar y una acuaponía. El componente acuaponía, lastimosamente, por una legislación que hay, un decreto que hay expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, no se permite las especies introducidas al departamento. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, la experiencia que hay con acuaponía a nivel mundial, se ha hecho con tilapias. Entonces, nosotros no podríamos ingresar esa especie para el departamento para desarrollar el proyecto como tal. Nos tocaría investigar con las especies que hay en el departamento y una investigación puede durar tres, cuatro, cinco, diez años, qué sé yo, porque una investigación científica para poder lograr o poder llevar un pez de estos a que se convierta a un pez de agua dulce y pueda ser rentable el negocio de la acuaponía, que lo que se quiere con la acuaponía es que haya verduras a un buen costo. Sí, yo creo que primero, pues, obviamente como todos los ciudadanos, yo también a veces me desespero porque vemos en el gobierno nacional, en la burocracia nacional, vemos las talanqueras que hay para desarrollar la estrategia en San Andrés, que hay que hacer consulta previa para algunos proyectos, que hay que actualizar estudios para otros proyectos, este tipo de normas como lo que está haciendo la acuaponía, que nos prohíbe hacer un proyecto que es importante, que lo hacen en toda la isla del Caribe y aquí no la podemos hacer por esta normatividad. Entonces, yo creo que es importante que todos sepamos lo que pasa. Lastimosamente, Rudolf, no sé, creo que le faltó más liderazgo en la coordinación, tanto local como nacional, para poder complementar los ministerios y realmente se puedan ejecutar esas obras lo más pronto posible. Nosotros como Cámara seguimos trabajando y seguimos ejecutando. Nosotros, la seriedad que siempre nos compete, hemos sido muy serios y le hemos mencionado a Rudolf, a la presidencia de la República, que la Cámara no se iba a meter en el tema acuaponía, obviamente por los antecedentes que ya tenemos, científicos y legales que nos prohibían hacer el desarrollo de esa actividad en San Andrés. Se espera que en los próximos días se tenga mayor claridad sobre la continuidad y la agilidad de la ejecución del proyecto, pero también se espera que el exministro, Duro Gómez, entregue mayor explicación sobre el contenido de este extenso documento que fue entregado al presidente de la República. Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela, turistas y residentes, que es el único habilitado en San Andrés por la famada marca Whirlpool para distribuir sus exclusivos productos de línea blanca en San Andrés. Los productos Whirlpool en San Andrés tienen garantía real de un año y tienen los mejores precios del mercado. Recuerde, Almacén Jacobo, el único, está ubicado sobre la avenida Las Américas. En otro aspecto informativo, la participación del selectivo sanandresano en la Copa de Baloncesto Direct TV, marcha a buen ritmo. Leonardo Garibelo nos cuenta exactamente cómo va nuestro seleccionado dentro de este certamen. Muchas gracias. El seleccionado ha recuperado su buen caminar. Ya hemos ganado juegos en Tunja y hemos ganado juegos en Medellín y esperamos seguir con estos triunfos. Este próximo martes y miércoles jugaremos aquí en San Luis contra el quinteto de Once Caldas que viene con buenos triunfos, pero nuestro equipo está fuerte, tenemos buenos refuerzos. Llegó un dominicano que nos dio la mano y nos ha ayudado bastante. Tenemos el mejor jugador de la liga que es Tyrone y estamos esperando el apoyo de la afición para que nos acompañen, para que cobre en el nombre del Caribbean Heat. Porque cuando el Coliseo no está lleno, pues es difícil que un equipo se motive. Usted sabe que los árbitros vienen de afuera y la presión del público también nos ayuda, no ayudarle a uno, sino a pitar mejor. Entonces es la invitación para que la comunidad de las Islas nos acompañe mañana y pasado mañana a partir de las 8 y 30 de la noche en el Coliseo de San Luis. En este momento la posición, ¿cómo va? Muy bien, estamos de terceros ahora, que ganamos dos juegos. La idea es estar entre los cuatro primeros que son los que clasifican a la segunda ronda. El equipo viene en alza, está motivado, las contrataciones han dado los resultados. Tenemos una próxima contratación para el próximo mes, pero es así con su debido tiempo. Lo único es que le pedimos a la afición que nos acompañen, que llenen el Coliseo, la entrada está económica, los niños pequeños no pagan, los estudiantes no pagan. Entonces esperamos que asistan al Coliseo, gracias a la prensa, a los medios de comunicación por el cubrimiento que han hecho, que hay basquetbol en San Andrés, que el basquetbol se quede en San Andrés y que vamos a hacer una buena presentación en esta liga profesional. Aquí lo importante es que mañana martes y el miércoles, pues todos se vuelquen hacia el Coliseo de Giri Bay, donde tendrán la oportunidad de ver un partido de alto nivel por parte de nuestra selección de baloncesto dentro de la Copa DirecTV. La playa es la erosión, la empoderación del suelo que da comida a muchas familias en la isla. Las luces de calor, el aumento de las huracanes y el nivel de la margen, son solo las consecuencias de la mudanza climática. Puedes contribuir a tus deseos a hacer estos efectos. Pensar, todo es en tu camino. ¿Qué estás esperando para adaptar a la mudanza? Coralina, Solidarity with the Future Generations Albacén Libia, te invita a renovar tu ropa interior. Aprovecha las grandes ofertas. Brasier, 2.500 pesos. Panties, 1.000 pesos. Babydoll con el 30% de descuento. Lindos buzos. Pijama para niños con el 50% de descuento. Variedad de conjuntos. Reciba regalos por sus compras, aquí en tu almacén Libia, de la Avenida 20 de Julio. Alberto veo 5, 5 en todo. En Almacén Los Dos, situado en la Avenida La Jaiba. No tenemos competencia, porque nuestros precios y calidad son los mejores en San Andrés. Visitenos y se convencerá camisas, pantalones, jeans, dockers, blusas, camisetas, corbatas, demás prendas de vestir para damas y caballero. Visitenos en Almacén Los Dos, situado en la Avenida La Jaiba. Ahora, en la tienda TESH, especialmente para ti. Nuevo altavoz portable, Creative Rubber, para escuchar la música donde tú quieras. Garardonado por su diseño elegante y compacto. Excelente sonido con potente y bajo para todo tipo de música. Creative Rubber trae dos amplificadores. Uno para alta frecuencia y otro para el bajo. Conéntalo por Bluetooth, cable auxiliar o desde tu computadora por USB. Creative Rubber tiene entrada microSD y como si fuera poco, un puerto USB para que cargues tu celular desde el altavoz. Un producto exclusivo de la tienda TESH. Avenida Libertadores, antes de salir al Banco de la República. Visitanos en www.laciendasanandrés.com Unasameli kuteliwa na vampana ni chati sana. Con estas notas, amables televidentes, nosotros concluimos la tarea informativa por el día de hoy, como siempre entregando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto VO5. Alberto VO5, vista a los presentadores en Noticias Hoy. Muy buenas noches. Veamos.